El director ejecutivo de Paypal acaba de hacer unas declaraciones tan pronto como este miércoles pasado en el sentido de reafirmar su compromiso con el Bitcoin como un medio de pago, como un medio para realizar compras, ventas y transacciones en Internet. Recordemos que Paypal es uno de los portales digitales más importantes para realizar transacciones en línea. Ahora que todo lo que es e-commerce está disparado, es muy importante que una de estas plataformas y especialmente la más importante haya decidido aprobar y desarrollar la infraestructura necesaria para realizar pagos a través de monedas digitales como el Bitcoin. Escuchemos lo que él ha dicho y al final tendremos algún análisis. Comenzamos. El director ejecutivo de Paypal Holdings, el señor Dan Schulman, dijo que el uso de monedas digitales está listo para ir a la corriente principal de la economía. Y esto a medida que cada vez más y más comerciantes adoptan un enfoque aceptando los pagos a través de monedas digitales. El mundo entero entrará en la era de las monedas digitales lo antes posible, dijo Schulman en la conferencia de la Web Summit realizada el pasado miércoles. Las tiendas se están moviendo para aceptar pagos a través de teléfonos inteligentes y a través de códigos QR, incluso en las tiendas físicas. Y más y más clientes están empezando a utilizar billeteras digitales, que son los complementos naturales de las monedas digitales. Paypal anunció en octubre que sus clientes pueden comprar, vender y mantener criptomonedas, incluyendo bitcoins, ethereum, bitcoin cash y litecoin de carteras digitales. Además de utilizar el dinero virtual para comprar a los 26 millones de comerciantes que están incluidos en la red de Paypal. Schulman dijo que ve a su mayor competidor como Ant Financial, que es el brazo financiero de Alibaba. Por si no lo recuerdan, Ant Financial estuvo a punto de salir a bolsa, tanto en las plazas bursátiles de Shanghai y de Hong Kong. Pero un día antes de esta IPO, esta fue aplazada y sus ejecutivos principales tuvieron reuniones a puertas cerradas con los reguladores chinos. Por lo tanto, de momento, esa IPO para Ant Financial está descartada y este es el mayor competidor de Paypal. Además de decir que Ant Financial es la empresa de pagos móviles más grande de China. Ante lo cual, el CEO de Paypal ha comentado que Ant Financial ha tenido un tremendo éxito dentro de China, con una cartera digital completa que incluye todos los elementos de servicios financieros, incluyendo las compras por internet. Como lo acabamos de ver, Paypal está haciendo una apuesta muy fuerte por el bitcoin. Y bueno, aquí lo que habría que decir, y lo hemos dicho en otros videos, es que la única forma en la que una compañía tan grande y tan poderosa como Paypal, la única manera en la que ellos hayan decidido utilizar el bitcoin o aprobarlo o construir la infraestructura y los mecanismos de control para realizar transacciones con este tipo de monedas digitales, es porque le ven futuro, es porque le ven recorrido y es porque han encontrado la manera de que las transacciones, específicamente con bitcoin, sean seguras. Yo no es que sea un gran amante del bitcoin, de hecho nunca he realizado transacciones con este tipo de monedas digitales, nunca lo he recomendado, pero sí que es cierto que este tipo de movimientos a nivel corporativo empieza a generar las bases para que el bitcoin deje de ser una herramienta de negociación o de transacción reservada únicamente para piratas digitales o para frikis o para personas que tienen un conocimiento profundo sobre esto y que ahora se abra al gran público, porque lógicamente todos los que tenemos Paypal, y yo me incluyo, si Paypal me garantiza que allí hay seguridad cuando realizo transacciones con monedas digitales, pues tendría una mayor provocación o tendría una mayor percepción de certidumbre al momento de realizar estas transacciones y lógicamente esto generará un ecosistema muy seguro que propiciará, que podría propiciar mejor la volatilidad y el crecimiento en el precio de monedas digitales, de criptodivisas como el bitcoin. Como siempre, recuerden que esto no son sugerencias de inversión o de trading, sencillamente lo que buscamos es construir el criterio y valorar lo que va ocurriendo en cada momento en los mercados para que tengamos un mayor conocimiento. Creo que el bitcoin entraña muchísimos riesgos, sobre todo para aquellas personas que no lo comprenden, que no entienden sus riesgos y que únicamente se meten allí para especular porque alguien más está especulando o porque alguien más está ganando dinero. Yo no le diría a nadie que invierte en bitcoin, lo que le diría es que investigue, que se instruya, que intente comprender qué es el blockchain, intente comprender qué son los wallets o billeteras digitales, que intente comprender cuáles son los riesgos y cuál es el potencial de esta nueva tecnología y a partir de allí que cada cual haga lo que quiera, pero con criterio. Como siempre, si este video te ha parecido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que tenemos un nuevo entrenamiento denominado la economía en 15 lecciones. Lo que me he encontrado es que en la mayoría de las ocasiones nuestros seguidores y nuestros potenciales clientes quieren aprender a invertir o quieren aprender a hacer trading, pero no tienen los fundamentales de economía y no comprenden los principios, conceptos económicos que se necesitan entender claramente para saber si algo es una oportunidad o es un riesgo que no se podría permitir. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Si esto tiene sentido para ti, inscríbete y nos vemos en el entrenamiento. Creo que será maravilloso. Revisa los detalles. Lo dicto yo. Yo soy economista. Me encanta esto. Serán clases de economía con enfoque de inversiones y de trading. Ahora sí me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.